Buenas tardes, bienvenido mi querido Gabriel Franco. Por aquí, aplauso enorme para él, bueno, para Fabio Martínez también que está aquí. Pero vamos a hablar con Gabriel, querido. Hola, hola. Ahí está, ¿me escuchás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, señor. A ver si lo podemos ahora y lo podemos escuchar. Grande, querido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación. No, por supuesto, por supuesto. ¿Puede ser que estemos conectados con otra persona más, Gabriel? Sí, sí, con mi compañero. Preséntelo, por favor. Ahí abajito, preséntese, Rolando Ábalos. Rolando Ábalos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí está. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Rolando, querido, Gabriel. Bueno, importante también poder charlar con ustedes. La verdad que me sorprendió la iniciativa apenas estuvimos comentando un poquito de que se juntaban, son motoqueros, disfrutan la ruta, ¿no? De un montón de actividades, pero de repente también esta actividad solidaria que surge de ustedes. Cuéntenme cómo nace esta iniciativa. Bueno, Rolando, ¿querés empezar vos? No, 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 sí, simplemente que nace de una charla, bueno, con Gaby, estamos llevando adelante los días viernes un espacio a través de Facebook, hacemos un vivo donde entrevistamos a motoqueros de todo el mundo, quienes nos cuentan sus historias, sus anécdotas, ¿no es cierto? Y bueno, así se ha ido formando un grupo de amigos que los viernes nos reencontramos virtualmente y ahí sí ha surgido esta idea que ya el año pasado también algo hicimos con Gaby, con un merendero, de poder juntar guanocinas y acercársela a algunos merenderos de acá de la ciudad de Plotierra. Excelente, o sea, a partir de esa iniciativa de Facebook Live, del programa En Vivo a través de las redes, se va sumando gente de repente, pero también hacen la reunión, digamos, en público, ¿no? Este fin de semana se reunieron, digamos, aprovecharon el día también. Cuéntanos un poquito, tenemos imágenes de esta reunión espectacular. Bueno, fue juntarnos en el Parque de España de Plotierra, como para arrancar las actividades ahí, para poder conectarnos ahí y poder juntar los caramelos, las golosinas que por ahí, los mismos motociclistas que iban llegando nos iban acercando, ¿no? Y desde ahí, desde ese punto, se fue surgiendo esto, bueno, con todo también el protocolo que tenemos que tener con el tema del COVID y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces pusimos, primero, juntarnos el sábado para comenzar a juntar, y después, el próximo sábado, seguíamos con la juntada, con la opción, con el compromiso del día 8, llegar a merenderos de Plotierra. O sea, teníamos dispuestos dos merenderos en Plotierra, uno era Evita y otro en el bosque. Bien. Si me corrige ahí, Rolando. Pero después, las expectativas fueron muy grandes, ¿sí? Y se fue agrandando el tema, o sea, nos pusieron otros retos nuevos. Ajá. Así que ahí, Rolando, te va a contar un poquito de cómo viene la mano con esa partecita, porque tuvimos que agrandar todo el cupo, ¿no? Me imagino. A ver, Rolando, ¿me escuchás? Sí, la verdad que estamos muy agradecidos, no nos alcanzan las palabras para agradecer, no solamente a los amigos motociclistas que nos han estado acompañando, sino también a los vecinos de Plotierra, quienes acercaron su colaboración. Y queremos aclarar que el sábado pasado tuvimos la visita de gente de todo el Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, la gente de Cutralcó, de Neuquén, de Cipolletti, Fernández Boro, Roca, Regina. Bueno, tuvimos, se juntaron más de 60 motos ahí en el Parque España. Es impresionante, ¿no? Aparte de las más de 60 motos y agrupaciones, ¿no? Me imagino diferentes, ¿se acuerdan de algunas? ¿Pueden mencionar algunas si quieren? Sí, sí, no queremos mencionar a... porque nos vamos a olvidar de algunas. Y realmente para nosotros todos son importantes, todo ha sido importante el aporte que han realizado. Y bueno, lo que decía Gaby, nosotros la idea original era poder llegar a dos merenderos de nuestra ciudad. Y bueno, el aporte fue muchísimo de la gente. Y esto nos ha permitido de que hoy estamos hablando ya de que vamos a poder llegar el próximo domingo a cinco merenderos a cinco puntos de nuestra ciudad con las bolsitas con golosinas para el Día del Niño. Qué importante, qué importante. Cómo se amplió todo, ¿no? Cómo el corazón también de la gente y la predisposición de ustedes también de ayudar a un grupito, a uno o dos. Terminan siendo cinco y pueden ser muchos más, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí, que a lo mejor vamos a llegar a algunos lugares más. Y bueno, yo acá quiero destacar el trabajo y la colaboración de muchas agrupaciones que también están llevando adelante en sus ciudades, en sus localidades, campañas para el Día del Niño, pero que a pesar de ello estuvieron acá con nosotros colaborando y bueno, muchos de ellos han comprometido su presencia el próximo domingo 8 para poder hacer una caravana que vamos a estar recorriendo la ciudad de Plotier de punta a punta entregando estas bolsitas. Así que ya les vamos avisando a los vecinos que si ven el tumulto de motos no se asusten. Es simplemente una caravana solidaria que nos vamos a estar trasladando desde un punto a otro en la ciudad para acercar las bolsinas. Me encanta, me encanta. La verdad que es espectacular. Todavía, bueno, necesitan que la gente colabore, está abierta la iniciativa para que otras personas puedan acercarse, quizás tengan todavía días para poder acercar sus bolsinas de alguna manera, Gabriel. Igual, sí, estamos, te digo la verdad, seguimos recibiendo de parte de los vecinos, de parte de la gente del motociclismo, más golosinas. O sea, estamos como superados las expectativas ya, estamos preparando ahora todo lo que es el transcurso de la caravana, el transcurso de los tiempos en los merenderos, cómo vamos a hacer para que todos los chicos, bueno, organizar bien todas las partes a las paradas y poder llegar en el transcurso del día a todos, porque da la ocasión que cada uno de los merenderos están en diferentes puntos de plotier, o sea, uno está en la entrada, otro está en el centro, otro está muy más lejos, más lejos de acá, y entonces es coordinar lo que es todo, la caravana, para poder llegar y cumplir con todos, que se nos haga la hora, qué sé yo, tipo 6, 7 de la tarde, estar terminando con todos, ¿no? Excelente. Así que las golosinas que vos nombrabas, es más, te contaba Rolo ahí, nos siguen llegando, así que nos vamos a recibir por ahí de última, en otro evento seguramente, o podemos también, como decía Rolando, ayudar a los otros chicos que están también juntando golosinas y juguete, que también se les podía llevar a eso, ¿no, Rolo? Sí, tal cual. Para saber alguna ubicación, una red social, un número de teléfono, una dirección, a dónde la gente puede colaborar, que tenga ganas. Mirá, la página que tenemos del vivo que hacemos nosotros los viernes es el protagonista, ahí la gente puede... Colaborar, perfecto. Puede ver, bueno, todas las publicaciones que estamos haciendo, más allá de los programas que, como te contaba, que hacemos los viernes con distintos motociclistas del mundo. Excelente. Bueno, importante de la, sí, perdón, Rolando, de la iniciativa de que pueda la gente colaborar también, entonces, para poder buscarlos y poder asumarse al todo Plotier, y por qué no después que la iniciativa pueda crecer en la provincia, en otras ciudades, localidades, también con el corazón, y esta gran iniciativa que han tenido, Solidaria, por supuesto, que ha sido totalmente desinteresada, y la gente ha colaborado, bueno, de manera exponencial. Así que queremos felicitarlos, muchísimas gracias, en serio por lo que hacen, obviamente, y bueno, que seguramente es contagioso para el resto de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, y bueno, dejame nuevamente agradecer a los amigos motociclistas y a los vecinos que se han acercado, han colaborado, y han fortalecido esta idea de poder ayudar a los más pequeños en su día. Me encantó, me encantó. Por mi parte, muchísimas gracias. Por supuesto, Gabriel. Así que sí, igual, igual, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Fabián Martín, igual, de todas formas, que él, aparte de ayudarnos también con las imágenes, agradecido a Fabián también, también es un colaborador de todo este evento, también lo estamos haciendo entre todos. Sí, señor. Por eso, por ahí, para no nombrarlo a todos y olvidarnos de alguien, quedar mal. Bien, no se preocupen. Le decimos que muchísimas gracias a todos los que colaboraron, los que están colaborando. Excelente. El alma llena con todas las donaciones. Me imagino, me imagino, chicos, felicitarlos, en serio. Gracias por la iniciativa, gracias por el tiempo también ahora, y a seguir adelante. Gracias a Fabián Martínez por la gestión también de este contacto. Bueno, a seguir adelante para todos los niños. Un aplauso grande para ustedes, para todos los compañeros también motociclistas ahí, que son parte, ¿eh? Gracias, Gabriel, gracias, Rolando. Que siga muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Entonces...